Disculpe, no quisiera comprarme un... ¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¿Papá? ¿Por qué te está diciendo papá, Jesús? Ay, Marily, por favor. Está confundida, es una niña de la calle. Es pobre. Siempre está debajo del sol. ¿Qué quieres que haga? ¿Quiénes son ellos? A ver, a ver, niña. Ahorita no tengo monedas, ¿sí? Mejor vete de aquí, ándale. Ándale hasta un lado mongrosa. ¡Mamá! ¡Ven! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó, Nelly? ¿Qué pasó, hija? Vi... Vi a mi papá en esa camioneta. Ay, mi hijita, ¿cómo va a ser tu papá? ¿Cómo va a estar manejando un carrazo así? Ándale, deja que te ayude a levantar esto. Ay, Nelly. Nelly, pásame el aceite, mija. ¿Qué traes tú? ¿Sigues pensando en lo que pasó, eh? Es que era mi papá, mamá. ¡Te lo juro! ¡Hola, mis amores! ¡Las extrañé muchísimo! Mira. Ay, preciosa. Hermosa. Mira. Ahora, ahora, ¿qué pasa? ¿Estás enojado o qué? Te vi en un auto. Con una mujer y un niño. ¿Yo? Mi amor, pero ni siquiera sé manejar. Mira. Yo toda la tarde estuve con Don Juan. Estuve recogiendo cartón por todos lados. Todo el día ha estado así. Dice que fuiste tú. Ay, mi amor. No, mi amor, mira. Mi papá fue bien canijo y tuvo hijos regados por todos lados. ¿De seguro viste a un hermano igual a mí? ¿No? Pero yo. Mira, además, me acordé de ti. ¿Qué crees que te compré? ¿Qué? ¡Ay! Porque sé que son tus favoritas, ¿qué no? Ándale, ya abrazo a tu papi. Casi me atrapan. Esto de tener dos vidas se me está complicando. Lo bueno es que Marilyn ya se quiere casar. Y pronto me iré de este cuchitril. ¿Más rápido? ¡Más recio, más recio! Ahí voy, mi amor. Sí. Hola. Tú eres la niña que estaba vendiendo dulces el otro día, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Hola. Sí. Me llamo Nelly. Mucho gusto, Nelly. Yo me llamo Marilyn. Y él es mi hijo, ¿y qué? Oye, quería pedirte una disculpa. Mi esposo fue muy grosero contigo el otro día. Pero es que teníamos mucha prisa porque íbamos a comprar mi vestido de novia. ¿Nos disculpas? Mami, ¿le podemos comprar dulces? Claro, mi amor. Es más, te vamos a comprar todos. ¿En serio? Sí. ¿Y se les antoja unas papitas? Sí. Bueno, siéntense aquí y ahorita regreso, ¿sale? Sí. Tardo. Hola. Mucho gusto. Mi nombre es Iker. Oye, ¿y tú tienes mamá? Sí. Se llama Andrea. También es muy linda. Y tengo un papá. ¡Yo también! ¡Se llama Jesús! ¡Guau, qué cool! Nuestros papás se llaman igual. Oye, Iker. ¿Y cómo es tu papá? Llegaron las papitas. ¡Jesús, no! ¡Ya! ¡Es que no te vayas! ¡Pues se entiende! No, no te vayas, por favor, espérate. ¡No te vayas! ¡A ver, entiende, Andrea! Si esto lo estoy haciendo es por el bien de la familia. ¿Dejarnos aquí? ¿Y a ir de Estados Unidos? ¿Se te hace bien? ¿En qué momento me preguntaste? Pues, ¿qué otra opción tengo? ¿Ya viste en el cochinero donde vivimos? Yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque quiero más. ¿Entonces te vas a ir, papi? Ay, mi amor. Mira, es porque es necesario, ¿eh? Voy a conseguir un buen trabajo y les voy a mandar muchísimo dinero, ¿eh? Pero no quiero que te vayas. Mi amor, es solamente un par de meses, te lo juro. No sé, Jesús, no me parece buena idea. Cuando salgamos de esa posilga, me lo vas a agradecer. Si nosotros somos pobres es porque tú me estás limitando, ¿entiendes? Bueno, ya me voy. Las amo, ¿eh? También te amo, princesa. Ahora sí, me largo de este maldito basurero. Me casaré con Marilyn. Y le diré adiós a los frijoles y a Mendigar. Y sobre todo, a esta por diosera. ¿Nali? ¿Qué pasó, princesa? ¿Por qué lloras? Es que mi papá se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, se fue a buscar trabajo, pero muy lejos. No sé cuándo lo volveré a ver. Ya no llores, Nali. ¿Y si vamos a jugar a mi casa? ¿Jugar? ¿Jugar? Sí, me acaban de comprar unos juguetes nuevos. ¿Sí, mamá, puede ir? Claro que sí. Solamente le tenemos que preguntar a tu mamá. ¿Quieres ir? Vente. Vamos. Ven, Nali. Wow, tu casa es muy grande y muy bonita. Gracias, Nali. Casi yo siempre estoy aquí solo. Pero me gusta mucho que seamos amigos. Oye, ¿sabes jugar videojuegos? Bueno, te voy a enseñar. ¿Qué es? ¿Es mi papá? ¡Nali! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, es que... mi papá. ¡Familia! ¡Ya llegué! ¡Ven! ¡Es mi papá! ¡Ven a que lo conozcas! ¡Papá! Dije, hijo... ¡Venga, este campeón! ¡Eso! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¿Lelly? Digo, ¿y esta niña? ¿Qué está haciendo en nuestra casa? ¡Es mi amiga! ¿Pero por qué te dijo papá? Campeón, esta niña está mal de la cabeza. A ver, tú no puedes tener una vagabunda como amiga. Y mucho menos meterla a nuestra casa. Yo soy tu hija, papá. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos abandonaste? A ver, a ver, niña. No sé de qué estás hablando. Y te me vas de mi casa. ¡No! ¡Muévete! ¿Jesús? ¿Cómo sabes el nombre de mi futuro esposo? ¿Qué? No, él es mi esposo. Ella es papá de Nelly. ¿Qué? Y que mi amor, váyanse al cuarto, ¿sí? ¡Jesús! ¿Me puedes explicar qué está pasando aquí? ¡Y quiero toda la verdad! ¿Es cierto lo que está diciendo André? Sí, sí es cierto. Pero ya la iba a dejar para hacer nuestra vida juntos, mi amor. Pero si maldita Cristana. ¿Pues qué quieres? ¿Que me la pasaran basureros como estás tú? ¡Jesús! ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes decir algo así? Por eso había días que no llegabas a la casa, ¿verdad? ¡Pues claro! Ve esta casa. Está llena de lujos. Lo que contigo nunca voy a tener. ¡Y es lo que yo me merezco! ¡Cállate! ¿Es en serio que lo único que te importa es el dinero, Jesús? Eres un maldito parásito. ¿Pero sabes qué? ¡Te quiero fuera de mi vida! No, no, no. Ya está la bola lista. Por favor, no... ¿Qué? ¿Cómo puedes pensar en eso? ¿Sabes qué? ¡Quiero que te largues! Muy bien. Ve por Nelly y vámonos a la casa. ¡Muévete! ¿Estás estúpido o qué? Nelly y yo salíamos todos los días a trabajar en las calles. Pasábamos horas bajo el sol y bajo la lluvia. ¿Y mientras tú qué? Nada más te dedicabas a ser un egoísta y un infiel. No volverás a saber ni de mí ni de Nelly. ¡Vete! ¿Qué no estás escuchando, Jesús? ¡Lárgate! Andrea, por favor, perdóname. Voy por Nelly y nos vamos. Yo conocí a Jesús en la calle. Me robó por empleo y... Empezó haciendo la acción en mi casa y después le di un puesto en mi empresa. ¿Tenía un empleo en una empresa? Es un maldito. Nunca nos dio ni un peso. Fui una tonta. Pero bueno, yo siempre lo di todo por mi niña. Y hablando de eso, ¿cómo sigue Nelly? Pues lo he entendido poco a poco. ¿Eh, Iker? También. Él quiso que vinieramos al parque para hablar con su amiga Nelly. Ella también lo extrañaba. Andrea, me gustaría ayudarlas. Mira, las dos fuimos víctimas de un mal hombre y... y tu situación es mucho más complicada que la mía. Por favor, déjame ayudarte con educación y con un empleo. No, yo no podría aceptar eso. Andrea, tenemos que verle lado positivo a esto. Tenemos que demostrarnos a nosotras mismas que no necesitamos de nadie. Sí. Gracias. ¿Qué le parece si vamos con los niños? Vamos. Hay personas que solo vienen a obrar mal, pero todo cae a favor de los buenos. Marilyn y yo supimos afrontar las adversidades y aprendimos a que no necesitamos a un hombre a nuestro lado para darle una buena vida a nuestros hijos. Gracias. Gracias.